Todo me acuerda de ti Me recuerda tu aroma y tu cuerpo No sé cuándo sucedió Pero ya no estás aquí junto a mí Y así comprendí Que la vida es un segundo Te necesito a mi lado Y así entendí Que las noches son más largas Si no estás junto a mí Dime si en las noches cuando él te escribe Tú sientes la misma emoción Que cuando lo hacía yo Ahora ve y dile que tú eras feliz conmigo Que pueden seguir siendo amigos Pero no hay comparación Extraño despertar viendo tu cara Juntos por la mañana Hasta que se oculte el sol Yo te daría calor Sé que también te hago falta Lo dices siempre a mi espalda Hey baby Hey baby Tu amiga todo me lo cuenta Comprendí Comprendí Que la vida es un segundo Te necesito a mi espalda Te necesito a mi lado Te necesito a mi lado Y así entendí Que las noches son más largas Si no estás junto a mí Quería decirte que te extraño Y para hacerlo